Yeah, es el poeta ABP, oh, dileme, sampler, está en el beat, oh, 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 yeah Latin versus music, dice Señorita, usted le dio sentido a la vida y como no, si vino a curar mis heridas Este pobre corazón vagabundo, que tan solo un segundo, mi mundo lo pintaste Lo adornaste de flores y entre corazones escribiste nuestros nombres Tal vez no sea el príncipe azul que tanto deseaste Yo soy un rapero con un cariño tan sincero Te quiero y lo grito a los cuatro vientos Porque eres lo mejor que mi vida le pasó No me importa si la gente me dice que soy un mandilón Lo que importa es que eres dueña de este pobre corazón Mi amor para ti es tan inmenso como el universo Que tus besos a sabor a miel, que tu piel es tan frágil como los pétalos de una rosa Te ves preciosa cuando te pones vestidos elegantes Y como no, si eres todo un arte Encontrarte en mi camino, la verdad Ha sido tan bonito Mujer, te prometo serte fiel Y si se puede hasta la muerte También Esa vez que te vi por primera vez Amor Sentí que tocaba la luna y las estrellas y hasta el sol Ahorita quiero imaginar que estás parada en un altar Que contigo me voy a casar Tu papá y tu mamá no paran de llorar Porque se les va su princesa No eres cenicienta, tampoco Rapunzel Eres la mujer que tanto soñé y desee Y sabes que así fue Eres un angelito con un cuerpo de diosa En pocas palabras eres tan hermosa Perdóname si a veces me pongo celoso O si soy empalagoso O si pongo mi cara de baboso Y como no, si estoy viendo lo más hermoso de la vida Me gusta tu sonrisa Esa que sienta mariposas en mi barriga Por ti daría mi vida la muerte Atentamente el poeta que te quiere Siempre voy a luchar por ti Gracias por existir Y si hoy lloro será de alegría Y como no, si tengo a la mujer que tanto quería Yo siempre te voy a respetar Por el resto de mis días Mujer, te prometo serte fiel Y si se puede hasta la muerte también Esa vez que te vi por primera vez Amor, sentí que tocaba la luna y las estrellas y hasta el sol Mujer, te prometo serte fiel Mujer, te prometo serte fiel Y si se puede hasta la muerte también Esa vez que te vi por primera vez Amor, sentí que tocaba la luna y las estrellas y hasta el sol Amor, sentí que tocaba la luna y las estrellas y hasta el sol Amor, sentí que tocaba la luna y las estrellas y hasta la muerte también Amor, sentí que tocaba la luna y las estrellas y hasta el sol